Bien hallado, buenas tardes a todos. La Semana Santa para nosotros todavía no ha acabado. La Semana Santa para nosotros, aunque acabó el domingo de resurrección, todavía no ha tenido posazos por dejar sin invitados, como es la entrega de premios de dibujos de escolar y del concurso de fotografía, también sobre la Semana Santa 2010, que la exposición estará puesta en marcha a partir del lunes, en la inauguración también, en el 2016, a partir de la tarde, y estará durante dos semanas en la Casa de Cultura. Después están las dos categorías, tanto la amateur como la artística. Esperemos que a estas alturas tenemos fotos, pero esperemos que hasta mañana entren muchas más fotos para poder exponerlas, y que podamos todo el mundo, en este caso, disfrutarlas, puesto que aquí no hay nada, hay un ánimo. Siempre hemos dicho que hay un ánimo y hay una gran sensibilidad. Bueno, la Semana Santa, como dice un diario precisamente, ha sido bastante divertida. Sí que tenemos que decir que desde los certámenes, desde los conciertos, desde los actores que han habido por cada una de las conferencias, como los actores de los típicos que hemos planteado, como las profesiones, que así, de pronto, eso nos parece poquito, pero es mucho, además, así como la presentación de la revista, la revista, y con uno del Tragón, que este no ha sido un corral de nuestro amigo, y componente de la Junta Mayor, con más conocidos comunales especiales. Pero la verdad es que ha sido bastante divertida, como habéis dicho vosotros. Ha sido una Semana Santa que nos ha dado mucha satisfacción, pero sobre todo, por la cantidad de gente que ha participado, tanto en la calle, como en el público asistente, pero también como la gente que ha participado dentro de cada cofradía. Eso nos ha, la verdad es que nos ha guinado bastante, y eso quiere decir que la gente está por la labor, está por colaborar. El cofrad todavía es más. Las cofradías, algunos han echado menos a algunos, pero la mayoría han tenido bastantes cofrades. Es difícil, durante toda una semana, tener una línea parecida de cofrades en todas sus procesiones, aunque antes era cuando más hubo. Creo que es la primera vez que la procesión ha entrado a la primera cofradía, como era la hermandad de la latina y el huerto, y todavía la magdalena estaba pasando a la altura de lo que era antes y el pasado. Es decir, que hay una gran froncia y dependencia. Por otra parte, la procesión del Viernes Santo, aunque yo debería dejar de la viajar, ha sido este año una procesión muy completa, una procesión muy seguida, una procesión que hay que tener a una pequeña altura de distancia, pero es preferible por la música, por los cifales, pero no ha sido una procesión que se ha distanciado una cofradía de la otra. Y eso es digno de agradar, sobre todo, a las cofradías y a los cofrades, puesto que las personas que estaban hablando con todo eran dos, prácticamente, y muy pocas. Han sido ellos que realmente han hecho que la música funcionara perfectamente, para ellos y para la buena. Así mismo también de todas las procesiones, tanto desde la primera, como fue el Viernes de Dolores, hasta la última, que fue la primera resurrección, donde todo el mundo participa. Este año también debo recalcar, yo mismo la resurrección, que ha sido muy participativa, muchísima gente, y cómo no, como dije en un diario, que el momento más dulce, pero respetando todas las mismas procesiones de la Semana Santa, el momento más dulce de esta Semana Santa es la noche, ya fue de ese año que es la profesora de Financi, y este año la profesión del trabajador de la estudiación de que se hizo con la luz de esa parada, como me veía, y fue algo bastante emocionante. A mí, desde luego, me conmovió, yo creo que a mucha gente que suele ver la profesión y se va a su casa, se unió detrás a la profesión, porque va bastante conmovida. Con respecto a los resultados de todos los actos culturales, exposiciones, conciertos, expertáneos, te lo ha dado muy satisfactorio, porque ha salido todo muy bien, a veces incluso mejor lo teníamos planeado, pero la verdad es que también tengo que reconocer que la Junta Directiva, en este caso, también ha tenido una nueva obra de mi lado, puesto que si no fuera por ello, uno solo no puede abrir las cosas. Y bueno, para que todo haya sido coordinado, todo haya organizado, y todo haya depósito cultural, incluso en el creador. El Ayuntamiento es uno de los, en esos momentos, es uno de los baluajes que hemos hablado, todo hay que decirlo, puesto que el Ayuntamiento ha desplegado todas sus posibilidades dentro de todas sus concejalías y cualquier petición que hemos realizado, los tenemos también. Hay un problema que todo el mundo tenemos por los colectivos, y es el dinero. Entonces, el dinero, lógicamente, es uno de los problemas que todos tenemos, que todos tendremos, esto que no venga nuestro antiguo a gente, pero bueno, sobre todo, el Ayuntamiento se ha comportado cumpliendo uno de los principios económicos, que tampoco son un moldeador, sino un abrazador, y por otro lado, también ha puesto a nuestra disposición cualquier tipo de personal, los empleados, todo el mundo ha estado a nuestra disposición, y todo ha ido sobre ruedas, gracias a que hay los también en los sobre ruedas. Mi más enhorabuena también a la que es la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Fiesta, que es la que siempre nos han ganado la carrera y el movimiento de la resurrección, un óleo por rene, en este caso, puesto que casi sin hablarlo con ella y ella tomó la iniciativa, o sea, que tienen confidencia y todo ello, todo el ayuntamiento, y cómoda, pues desde el primero, desde el primer día hasta el final, hasta el último trabajador, han estado a nuestra disposición, y tengo que darte mis gracias, porque sin ellos muchas cosas hubiesen sido en el posibilidad de llegar, porque es mucha gente la que movemos y es mucha gente la que se mueve. Como no la policía, que tiene el comportamiento correcto, la policía ha sido, vamos a tener un valor grandísimo, puesto que ha sido la que nos ha causado y nos ha llevado por todas las calles y además la que nos ha limpiado el acceso siempre a las procesiones, y eso es muy importante, ha estado muy pendiente de nosotros en todo el momento, hemos tenido mucho contacto con el telefónico y bueno, todo he ido hacia adelante, las corales no las debemos olvidar, las corales, este año ha sido más corales que nunca, han interpretado más que nunca y han tenido un gran nivel y las bandas de música nos han llegado, creo que este año ha sido creo que más musical y más coral que nunca también, y eso creo que nunca lo debemos olvidar, no solamente porque la semana Santa lo necesita, sino porque tenemos un gran evento de gente, de profesionales, de estudios, que se dedican a eso, que sostienen una gran dedicación durante todo el año y creo que la semana Santa en parte es un pequeño mañana que se han embarcado todos los desarrollos superiores, para cuando le comento lo mismo, siempre tengo que estar agradeciendo a todos porque he sido una colaboración muy bien coordinada en el conjunto y como no la Junta Mayor que ha sido en la Asamblea los presidentes y los representantes de Caracos de los Día los que han confiado en nosotros para que todo este año haya salido tan bien como no a vosotros de comunicación que os habéis encargado de discutirlo sino la gente no sabe realmente qué es lo que hay y cuándo lo va a hacer y qué forma y cuándo ha sido y cómo ha sido realmente porque todo el mundo no puede hacerlo y que también la gente tenga el conocimiento de las cosas que hay que tiene para nosotros y bueno muchas esperanzas muchos proyectos pero que lo único que puedo decir es despedirme y decir a todos que hasta la próxima no sé cómo será el día 8 de mayo es la asamblea final tenemos una reunión en la cual finalizamos la temporada y en ella pues compartirán todos los pormenores se oirán todas las críticas se oirán todas las alabanzas la vez nos estudiamos la junta directiva y mi persona todos son libres de lo que las presentan si se quieren yo ya lo he dicho que tienen que ser y tal y espero y aconsejo que la persona que entre pues que tenga las cosas claras sepa mejorar las cosas que es lo que tiene que hacer y sepa mantenerlas y darles la relación que se van a tener una salta y ante todo muchas gracias 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 gracias